¡Prende! 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 Bueno amigos, esto viene siendo lo que es la primera motocicleta que maneja la agencia Dinamo De este tipo, de esta clase Es una motocicleta que cuenta con un motor automático de 200 centímetros cúbicos Y como pueden observar, pues prácticamente como un pequeño carrito Cuenta con luces LED Una barra de LED también para la oscuridad Que vayan bastante bien iluminados Y según las características del fabricante Cuenta con una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora El rendimiento de combustible estimado es de 20 kilómetros por litro Ya saben que esto varía dependiendo el uso, dependiendo el suelo Y hay muchas variantes Pero ese es el promedio por decir así Un tipo de motor de 4 tiempos Enfriado por aire y radiador de aceite En esta parte podemos ver lo que es el radiador Y el motor de 200 centímetros cúbicos automático con reversa Entonces un motorcito pues No tan grande ni tan pequeño Pero lo suficientemente Digamos Cómodo para que no salga tan elevado el costo de esta motocicleta Con 91.1 Con 9.1 caballos de fuerza 9.1 caballos de fuerza Cuenta con frenos de disco en las dos ruedas delanteras Y el disco trasero central Para lo que vienen siendo los frenos traseros Y el disco trasero en las dos ruedas delanteras